... Compañeros, en primer lugar, como sindicato de dragado y balizamiento principalmente, quiero agradecerle la presencia de todos ustedes y la de todos los compañeros que en estos momentos están alrededor de circunvalación, cortando los accesos importantes a esta ciudad. Tal vez mañana o esta noche misma los funcionarios nacionales salgan a decir que es una sensación de paro. Seguramente van a querer minimizar lo que está ocurriendo en el país hoy. Pero nosotros, por convicción, sabemos de que a nivel nacional este paro llevado adelante por la CTA y la CGT que lidera Hugo Moyano ha sido totalmente contundente y principalmente en ciudades como Capital Federal, Rosario y el Gran Rosario. Y eso lo debemos a la militancia de cada uno de ustedes y a la madurez de muchos dirigentes locales y nacionales que permiten que estemos unidos y que tengamos consigna firme y que poder reclamar a este gobierno que lo que menos tiene es lo que ellos dicen, que es nacional y popular. Simplemente, compañeros, decirles que esta lucha recién comienza, esta unidad que se ve planteada en la pelea va a continuar adelante hasta que se nos escuche a que definitivamente los trabajadores recuperemos la dignidad que perdimos desde los 90. Muchísimas gracias. 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 Gracias.